El libro que nos une, nos enredamos y nos desenredamos construyendo una trama colectiva. Y nos desenredamos, construyendo una trama colectiva, haciendo una sociedad más igualitaria. El libro Violeta. Noticias, con perspectiva de género. Conversamos con Sofía Mourinho, de la colectiva audiovisual feminista, que nos explicó cómo están trabajando en Mar del Plata y cuál es su objetivo. La colectiva audiovisual feminista maplatense busca reunir a mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias e intersex del medio audiovisual. Caso Dumont. La eterna espera por justicia para una familia. En el libro, científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel. Según el proyecto presentado, Ley Alejo, la violencia no tiene género. Viviana Meglioni. La universidad es un espacio más en el que sucede la violencia de género. A su vez, por su rol, representa una institución de referencia y cercanía para quienes participan de la comunidad universitaria y están sufriendo violencia. Caso de abuso en un consultorio ginecológico en Corrientes. El caso del ginecólogo abusador Gerardo Dace avanza en tribunales. Vamos a estar hablando de un proyecto fotográfico relacionado al fútbol llamado Cuerpas Reales, Hinchas Reales. Justo estoy en la Plaza San Blas en este momento. Vinimos a medir, a hacer unas medidas para el árbol que se plantó hace unos días. Vamos a poner una placa mañana en conmemoración a Mika. En estos tiempos de pandemia, te invitamos a repensar nuestras prácticas en relación a las herramientas informáticas y a reforzar los cuidados digitales para prevenir tecno-violencias machistas. Todo lo que tiene que ver con enfermedades del embarazo, del parto, del cuerperio, que son causantes de mortalidad materna, es sobre lo que hemos estado trabajando con el equipo de terapia intensiva y obstetricia en los últimos ocho años. Acoso callejero. La ciudad de Rosario podría tener en 2021 una norma que lo sancione. Las estadísticas de Mumalá dan cuenta de que el 60% de las personas encuestadas recibió material audiovisual de contenido sexual sin consentimiento. El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. La Ley de Protección Integral a las Mujeres, Ley 26.485, tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones. Con ESI no hay mitos. La educación sexual integral no es un plan perverso. ¿Alguna vez googleaste de qué se trata? Te cuento cinco cosas que seguro escuchaste. En el capítulo de hoy, María José Leno, magíster y profesora de filosofía en la UMPA. Si escuchás voces violentas o discursos machistas en la radio, llamanos. Esta semana comenzó la caminata Basta de Terricidio del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir de Salta. Juntas Podcast es una producción original de la Revista Riberas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Forro, forro, forro. La historia nos enseñó que el cambio es posible a través del activismo colectivo. Soy Yuyo, el papá de Micaela. Un mensaje para el hilo violeta. Que sigan haciendo lo que están haciendo. Que sigan tejiendo con el hilo violeta. Muchas gracias. Soy Noelia Moreira de Resistencia Chaco. Creo que el ejercicio del periodismo se da en este momento desde un lugar de resistencia. Nosotras movemos el mundo. El hilo violeta. Datos. Una bahiense en la Academia del Mar. En un acto virtual se realizó la incorporación como académica correspondiente a la Academia del Mar de la doctora Cintia Piccolo. ¿Hay algo para hacer esta semana? ¿Qué hacemos esta semana? ¿Hay algo para hacer? ¿Hay algo para hacer esta semana? La agenda feminista, ¿por dónde va? ¿Y la agenda, por dónde va? Agenda. Música. Afrocaribeña. Nuevo ciclo del curso virtual Memoria y Apreciación Musical. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las mujeres de todo el mundo. Los desastres humanitarios provocados por el clima a menudo exacerban las desigualdades de género existentes. Y como consecuencia, las mujeres y las niñas quedan expuestas a mayores índices de violencia. Colaboran en esta edición. Karina Ojeda. Florencia Basso. Elizabeth Furlano. Noelia Mangín. Lucía Velázquez. Andrea Romero. Carolina Moya. Natalia Calderón. Cintia Vargas. Soledad Romero Vargas. Romina Almirón. Lucía Rodríguez. Anabel Barbosa. Giselle Bricka. Camila Belizano. María Matías. Abril Chodil. En esta emisión de Lilo Violeta participaron las periodistas, locutoras, productoras y comunicadoras sociales de emisoras universitarias con visión de género de todo el país. Amigos. Amigo.